Este disco es un disco bien característico, bueno, unas imágenes de la cultura peruana. No saco de qué cultura será, pero tiene bastantes imágenes así, raras. Dentro, cuando abro la contraportada, están las canciones, las letras. ¿Sí? Canta claro, dice. Continuación, un auspicioso trabajo musical. Desde el año 72 se han acumulado ricas experiencias de éxitos y alegrías, dice. Es una banda musical cantar ahí. Están las letras de las canciones. Después, si gustan y desean las fotos, se los puedo hacer llegar por el canal, por el Instagram. Los audios también se los voy a hacer llegar por ahí, extractos nada más. ¿Sí? Les voy a dejar mi Instagram abajo, me siguen ahí. Y no se olviden darle like, compartir el video, ¿sí? Y dejarnos sus comentarios si han oído este disco. ¿Qué les parece? Cantagair. Del año 82 también debe ser. Vamos a hacer hincapié a esto. Dedico el esfuerzo de producción, dice. El gran combatiente internacionalista, héroe en vida Ernesto Rojas Zavala, dice. Coronel de las brigadas internacionales en España. Hombre probo, con autoridad mural, que nunca rió su bandera de lucha. ¿Qué le dice? Bueno, es un recuerdo a una persona, seguro. Homenaje a él. Vuestro amigo. Bueno amigos, esto es todo. Les dejo ahí el video para que compartan, comenten. Y no se olviden de darnos like. ¿Sí? Y suscríbanse al canal. Después les vamos a traer más discos. Y suscríbanse al canal.